Todo listo Arranquen muchachos Arranquen nomas muchachos Segundo game del Top 8 Esto es mejor de 5, ¿no? Porque es Winner Top 8 Smash U De Grifons Contra Fane Gaming FNP, escurridizo Wolf contra Ness, Tauran City Va a ser el stage del primer partido Arrancan midiéndose muy bien en el neutral Viendo quien consigue la primera conversión Pareciera que va a ser Smash U Pero un pequeño drop ahí Le da la ventaja a Curridizo El neutral es para sacárselo de encima Off the situation, no tiene salto Pero bueno, el erdo es suficiente para volver Vamos a ver como el estrapea a Curridizo Con un poco el erdo lleno a la cara de Ness Para sacarse el lado de encima Muy lindo backer Leyendo el drift hacia adentro Súper tranquilo Esto está una ventaja La corta, sí, sí Está haciendo lindo Wispanish a Curridizo Vemos muchos dashboards Veo que no está súper comiteando nada Está barcuteando en los ataques Está yendo a donde va a ir Smash U No está yendo por el momento a donde se encuentra actualmente Ese pick and fire para Mixer Y ahora el down smash El down smash En el primer minuto de partida Que se va a llevar el primer toque Parte de Smash U En Smash U que es tirado El que tira a Curridizo afuera del stage Escurridizo que tiene que aterrizar Utiliza su salto No hay salto Pero bueno, la plataforma para darle Un pequeño respiro Es Smash U que no llega a cornear Al corner para hacer el edge trap Y ahora Gracias a ese pequeño blaster Sigue en cero Todavía no pasó nada Todavía se podría considerar Ivan Mientras no lo toque Con la pared de despegarse en Mayu Sí Uy Logra entrar Sí, sí Logró entrar muy bien Escurridizo Capitalizando Con lo último El parry para flexionar Digamos Flindon Hovander Pk Flash No conecta Pk Thunder Pk Rocket Afuera Nos vamos Despejamos Yo creo que no No, vuelvo a mi esquina Sí, sí Si, sí Si, si Si, si Podría haber sido Toque a ese Bacar Que conecta el Sour Spawn No es suficiente Para matar El Lapby de Bulf No muere Taman City Haciendo de las suyas De Peque y Flash Uff El Nutraler Muy bien Juego totalmente even 6 minutos en el reloj Esto está para cualquiera Arranca las conversiones El Nutraler de Bulf Que le gana A todas las opciones Que vaya a tirar Smash en esa situación Creo que le gana Todo lo que es Básicamente Tenemos Bacar Empatando Los porcentajes Volviendo a un juego neutral Es más y usted A poco Se acerca un poco más A la esquina Pero no es suficiente Para el corner Y darle El P.K.Figer Va a ser castigado Tenemos Taptro Lo quiere tener en el aire Todavía tiene salto Todavía tiene ardo Y utiliza muy bien Sus recursos Para volver Conseguir un poco de daño Y ese Bacar Que va de lleno A la cara de Ness No va a ser suficiente Para matar Pero lo pone En una situación Bastante incómoda Tenemos el Downmash Que no conecta Vuelve con Nutraler Vuelve con Magnet Aterriza Con Fobar Ese gran buceado De parte de ambos No es castigado La Heapbox hace atrás Del Nutraler Lo va a sacar Afuera del Stage Está tirando el api Antes para evitar eso Vive Vive No sabemos cómo Pero está vivo Se como un baquear También está vivo Se agarra al borde El Powerfield Muy bien Agarrando el Rebu Largueta De parte de Smashu Capitalizando De la mejor forma posible El Crossup Con el Dajat Again to Backer Muy lindo FrameTrap El Flash De parte de Scurridizo Arranca su conversión Uy 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 No llega a pokear el escudo Pero ese Nutraler Otra vez le da el Stock Y bueno La ventaja Se está estirando un poco más Como de cada vez que sacamos el Stock Parecía que olía menos porcentaje Pero un Gravy Esto está ahí Sí O una buena conversión De parte de ambos Eso Le leyó muy bien Le leyó muy bien Un salto Y de esa lectura Sacó 57% Y todavía no terminó la interacción Vuelve la neutral ahí Ese bate de béisbol Que no va a pegarle a nada Muy bien esquivando El Fogartina de borde Vuelve con Fogarera Escurridizo Que col autea Como un Up Smash Que no es suficiente Para sacar el Stock El Up Smash Que no tiene tanto que el Fogart Pero el Down Smash Sí El Down Smash Agarrándolo de frente Mandándolo Derechito A game número 2 1-0 Para Escurridizo Fue hermoso aparte Porque se agachó Y cosa de esquivar el Backyard Y luego le tiró La hitbox del Down Smash Sí Fue un Fue un Fue una linda Muy linda Compración la verdad Entonces 1-0 Para Escurridizo Vamos a ir a Battlefield Parece Parece que no Mementos ¿Puedo decir? Es Mementos Me la juego Sí Sí De Flanku Y tiene una de 4 Yo me la juego Para la de 3 Más Destruction Ay nos la hizo Ah nos la hizo Ness contra Wolf Se mantienen Los personajes Estuvo Bastante parejo Estuvo Totalmente para cualquiera Y bueno Vamos a ir a Mementos Persona 5 Un Stage Persona Está el flaco De Star Fox Cuando el pibe de la verdad ¿Cómo no estamos jugando? No está todo el mundo jugando Este juego Me gusta el Mugen Bueno Otra vez arranca todo Super esperar a Will Funnish Uno del otro Muy bien Poniendo ese escudo Castigando Aumenta un poco La diferencia Pero ese Fogalor Que lo saca Smacho Un poco de peligro Sigue en la esquina Está un poco complicado Ahí No tiene el salto Se ha forzado Usar el Triple Thunder No consigue El Damos A Scurridiso Pero sigue Obre Tiene una ventaja La verdad que Están jugando muy bien A Will Funnish Ambos Y sabes que lo que pasa Es que noto que Si bien Smacho Consigue menos interacciones ganadas Estaba capitalizando Mucho más fuerte Ahora En cambio Scurridiso De una sola interacción Consiguió 80 En este game Lo cual es una diferencia Super significativa Uy Ese va a quedar No le va a dar el Stock Pero Le va a dar una de esas citaciones De Duplaine Si, si, si Ese momento Que se te para de corazón Que ves a Wolf Cargando el Smash Y no sabes que hacer Doble Nutralert Si, decís Por favor Que el otro sea malo Le rezas a todo Te cerra los ojos Y te agarra el bordo Bueno Vivimos Nutralert Para sacárselo de encima Dale Faint Dicen en el chat Si, vamos Faint Downdraw Afuera del Stage 154% Tenemos Pick and Fire Para complicarlo un poco El Edge Trap No es suficiente Ok, me gustó ese Me gustó ese mix Apero Tanto Nutralert Pero el borde Escurridizo Que ya se lo vio venir Sacando el primer Stock Tenemos Power Throws Tenemos Let's go Muy bien Afer Que le ganó al Near O le pegó muy tarde No sé Pero bueno Así como así Esmaiu Empata la situación Poniendo esto En un juego Totalmente even Para ambos jugadores Es muy lindo Verlos jugar Estos dos Porque Se adaptan tanto Uno al otro Y juegan tanto En todos los torneos Y juegan a distancias altas Lo cual le da Un boost enorme A lo que están haciendo los dos Aparte de repente Ves que Que alguno Tipo le lee el alto Al otro Porque ya De tanto jugar Le lo conoce Sí, sí La verdad que Es muy lindo ver esto Bueno 45% Contra 19 Pero arrancan Las conversiones Wolf Que es bastante conviable Ese Erdoge Que lo hace escapar De un tercer Fuego Erdoge Que era super peligroso Muy lindo Dajerab Columnió De Teca Hacia atrás El reflector El backer Relleno a la cara Situación peligrosa Para Scurridizo Logra volver Sin problema ¿Qué pasó? Se pegó arriba Pero arriba en la cabeza Claro Mira Entonces rebotó Con el piso No la tenía Es nueva para mí Yo vi un backer ahí Es ese PK Thunder No sé si tiene salto Scurridizo Está complicado Por todos lados Pero Es otro alert Que le da un respiro Y ahora es él Quien mantiene la ofensiva Yo cerro los ojos Cuando pasa esa La verdad Tipo No me gusta entender Es la película de terror Viste Cuando se pone la música tensa Y es tipo No sabés Si se va a morir o no Que bueno Si se da Roby ¿Puedo partir? No es suficiente para matar Bueno Me llevo el blaster Relleno Pero no hay salto No hay salto Una lástima Para Smash U Para el resto De esa forma Scurridizo En un porcentaje Super peligroso Donde tiene que tener cuidado De muchísimas cosas De NES Entre ellas Pensé que es el backthrow Muy bien Ahí castigando Optimizando el pan Y sumando 35% Poniéndolo en esa situación De la que tanto veníamos hablando Se podía terminar el partido Ahí Pero el neutraler No sé si fue maldi O sea si Fue neutraler Creo que fue maldi Todos los estoros Están dando neutraler Por ahora Para Smash U Y bueno Le viene funcionando 47% a 0 Pero Scurridizo Que como veníamos diciendo Está capitalizando Cada vez más y más Le cola a usted un salto Otra vez No entiende El combo Trata de resetearlo No lo consigue Pica y Fire Bien Ahí va Vivimos Spot dodge Ya Situación de Con seguridad Sí Perdón Me quedé pensando Me quedé medio callado Porque estaba viendo la situación El homage que no conecta Vuelve Al neutral El neutraler De parte de Smash U Otra vez Salvándole las papas Vuelve al borde Está vivo Está vivo Está vivo Está vivo Está vivo Está vivo Sí, sí, sí Está vivo Volvió en forma de ficha Pero volvió No hay salto Está bastante complicado Logra aterrizar Muy buen recorrer Smash U Es súper destacable Lo bien que vuelve con Ness La verdad es Este grab Fue un call out Está yieldeando mucho Vamos a ver ¿Cómo sale esta situación? Smash U No Normalgeta Va a ser castigado Con neutraler De parte de Scurridizo Poniéndolo Dos a cero Para papam Este se cambia Así Y vamos a ver Muy bien escurridizo En el borde Primero le leyó Viste Cuando se levantó Primero le leyó Que iba a poner el escudo Lo grabó Lo tiró Luego volvió al borde Y de vuelta así Negar Sí, sí Vamos a ir a Final Destination Parece que esta vez es Vanilla Final Destination Vale hijo No te dejo ir a Mementos Sí, sí Lucas Ok Ok Interesante La verdad que me gusta muchísimo El Lucas de Mayo El weekly anterior creo Sí, supongo que Lo va a usar Justamente porque está Como hypeado por el weekly anterior Le tiene confianza el personaje Sí, sí La verdad que le estuvo faltando muy poco Ningún partido estuvo Totalmente para un lado Para el otro Fue todo super close Eran un par de Interacciones más en el neutral Y se podía dar la vuelta a todo Como ya vimos previamente En este juego En este top 8 El jab No va a ser castigado Role hacia atrás El uso del Sear Vamos a ver Cuál es la diferencia Que estaba buscando Es Machu específicamente Si es el CJ Fire Si es los Fraintraps Al caer en el escudo Si es el Sear No sé Pero por el momento Lo está encontrando Puede ser el PK Freeze Lo que estaba buscando No sabemos No consigue mucha conversión Y siempre Siempre hay un PK Freeze Siempre uno se escapa Si, viste Siempre uno pega No sabemos Ahí está de primero No conecta Pero el neutral alert 49 a 0 Todavía no lo pudo tocar Skurridizo Mientras que Machu Está bastante sólido El PK Freeze Ahí está Pero va a volver No va a ser suficiente Para matar Skurridizo Es Machu Primera vez con la lead A lo largo del set Una lead super considerable Con su Lucas Vamos a ver Cómo se sigue Desenvolviendo a lo largo del partido A lo largo del set Todavía queda muchísimo por ver Esto Puede terminar en un game Puede terminar en 3 más Se puede ir a game 5 Puede pasar cualquier cosa Esto es en Machu Uno nunca sabe Esto es en Machu Diría yo No solamente es en Machu Está jugando increíble Skurridizo Que sigue con su estrategia Ya le sacó un stock de ventaja Paco Capé Se ves comentar Y me dicen Muchas gracias La verdad es que Le sacó un stock de ventaja Y sigue sumando la ventaja Y sigue castigándolo No consigue entrar Skurridizo Con su estrategia Debo resutear Dos ataques Uhhh Vuelve Vuelve Volvió Vuelve con salto No es castigado Aterriza con otro alert Pero lo van a tirar Otra vez afuera del stage Otra vez A rezar Es Machu Otra vez A hacer muy bien Su PK Thunder Para volver al borde Mixeando siempre el timing El Fogarer que conecta No tenía salto Fuera el uso del Sear Que le da otra oportunidad Tenemos PK Freeze Que no va a conectar Skurridizo que lo respeta Ni siquiera intenta ir a castigarlo Ya salió Fren trapeado de su interacción Varias veces Juego neutral de parte de ambos Skurridizo está tratando De buscar un Killmug Mientras que Machu Está jugando alrededor De lo que busca Skurridizo El Dash Attack No va a ser suficiente para matar Pero le da un respiro El Daosmash Que no conecta Se queda en el borde Increíble de reacción Al Normal Getup Tenemos otra vez Un arma Un off stage Esta vez Pueda tratar de pokear el escudo Con un Fogarer No lo consigue Con un hermoso El Aosmash Si, si, si Ya Ok Se llegó a dar vuelta Tropeó el Dash Attack No consiguió la conversión Que buscaba Vamos a ver Como aprovecha Este error De Skurridizo Machu O vamos a ver Como Skurridizo Dice No me importa Me equivoqué En una Estuvieron en el neutral Más veces Pero pareciera Que este es Machu Quien consigue La ventaja En el neutral El Aosmash No se que quiso buscar No se si fue un mi simple Pero Skurridizo Que no duda Ni un segundo Y lo va a castigar Le corterea Ok Lindo set up Otro Aosmash Si pega Explota Si Si Está bien Y aparte No No le apagó muy caro Por ese Aosmash No, no, no La verdad que no No sé que fue La verdad El Shab hacia el otro lado De a poco Que la ventaja Enorme Que estaba teniendo En Machu Que empieza a chicar Y Skurridizo Que empieza a hacer la suya El Downsmash Que la U Da vuelta En la situación Este game Que se veía totalmente Para Smashu De a poco Skurridizo Está diciendo Bueno También es otro personaje Llama a T Vamos a ver Como sigue esto Fogarar Se lo saca encima No es suficiente para matar Tiene que sacar Es que está durante posible Una conversión de parte De Skurridizo Es peligrosísima Como veníamos viendo Y el Ledger Y el Ledger Es Skurridizo No consigue nada Me gustó el Frenetras Pero está paciente Sí, sí Me gustó el Frenetras De todos modos Wow Lindo Downsmash No hay salto Y bye por todo Hay salto Bye por todo Pero el PK Thunder No llega a StagePikearlo Fue a buscar todo Skurridizo Se llevó nada Pero bueno Sigue ganando Pero Vamos para yo otra vez Esto es set Para Skurridizo 3 a 0 Sobre Smashu Increíble Wow Sí Wow No, es aparte De ese último Downsmash Esperó Se soltó Y lo siguió cargando Porque dijo Va a volver Va a volver Sí Tiene que volver De volver Tipo